¡Hey! Hola que tal amigos que nos ven a través de la Cantina RD Señores el día de hoy en las informaciones le vamos a hablar de nada más y nada menos que Cardi B Quien se entregó a la policía pues luego de ser acusada de dos delitos menores Esto según pues comunicó el portavoz de la policía neoyorquina a CNN Y los delitos que pues enfrenta Cardi B son imprudencia temeraria y agresión Esto fue lo que comunicó Y para quienes no saben el nombre de pila de Cardi B La rapera de origen dominicano es Belcalis Marlenis Almanzar Señores y los cargos que pues a lo que se ve sometida Cardi B Son pues uno ocurrido en un incidente en el Angel Strip Club de Flushing Que es en Nueva York el 29 de agosto Y también el problema que tuvo en la semana de la moda esto de Nueva York Con la también rapera Nicki Minaj Pues según el portavoz de la fiscalía del distrito de Queens Pues dijo que Cardi B tendrá que compadecer a la corte Por el caso esto el 29 de octubre Ahora vamos a dejarle los videos para que usted vea pues el momento donde ella se entrega a la policía estadounidense Vamos con el video ¿Puedo decir que se te hagan a la corte? ¿Puedo decir que se te hagan a la corte? Layla a la corte Llegame a la corte Llegame a la corte Llegame a la corte ¡Suscríbete al canal! Señores y hasta aquí el video del día de hoy Pero no olvides suscribirte a este canal en el botoncito rojo que está ahí abajo Si aún no te has suscrito Después de que te suscribas, activas la campanita para que recibas una notificación siempre que subamos un video También síguenos en las redes sociales Entra a Instagram como a la cantina R.A.R.D El enlace de Instagram está en la descripción de este video Dale, que te esperamos Será hasta la próxima Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!